Que pasa chavales, soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal después de mi vuelta entre comillas Para la gente que no lo sepa pues subí vídeo hace un par de días y aquí estamos de nuevo Quería daros las gracias a toda la gente que me comentó y vio el vídeo porque básicamente os digo la verdad Pensaba que no lo vería nadie, muchísimas gracias ya que ha habido muchísimos comentarios pues buenos y demás Ya os digo, pensaba que lo vería muy poquita gente y por estar, para estar un año sin subir vídeo lo ha visto bastante gente No me voy a enrollar chavales, ya sabéis que a lo mejor no comento todos los trucos Hoy creo que os traigo como tres bastante, bastante buenos y el primero lo estáis viendo ahora mismo Básicamente es para poder trolear y no bailar en la hora del taco en Greasy Grove, vale, en caserío colesterol Lo único que tendremos que hacer es bastante facilito, es montar lo que tenemos ahora mismo en pantalla, vale Este suelo con el jump pad, una pared y un techo, vale Y vamos a tener que saltar en el momento exacto que os voy a decir Como veis aquí lo que me he montado al final pues es un cubo, me encerré porque no me salía y así pues es súper súper facilito Y lo único que tenemos que hacer es justo el momento antes de empezar a bailar, vale, os lo tenéis que cuadrar Y justo el segundo antes saltar al jump pad, vale, saltamos al jump pad Y entonces pues cuando acabe la música vais a ver pues que podéis construir, podéis saltar, podéis hacer lo que queráis, disparar y demás Y en ese momento lo que podéis hacer chicos es encerrar a los enemigos, si tenéis una trampa encerráis a los enemigos, vale Y entonces pues cuando acaben de bailar van a morir por la trampa Y si no básicamente pues cogéis altura y entonces pues podéis matar a la gente o trolear o hacer lo que queráis, vale Es un truco muy muy bueno chavales y vamos al próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!